Es momento que el internet en tu casa alcance para todos Llegó internet tamaño familiar 50 megas por 199 mil guaraníes Pedí ahora al 0971 100 mil O marca asterisco 456 desde tu celular Hacé más con personal ¡Alto! ¡Eso! 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 ¡Eso es la fauna! ¡Un aplauso para la fauna! Friorífico Concepción Calidad en carnes Top of 9 Incomparable Música Música Gracias por ver el video. Martes, al fin, martes. ¿Por qué digo esto? Porque tenía unas ganas terribles de poder presentarles todo lo que nos espera para el programa de hoy. Gracias por estar con nosotros a través de Ñanduti TV. Gracias por estar con nosotros a través del canal 17. Muchas gracias también al Parque Tecnológico Itaipú. Tecnología al servicio de la gente. Gracias a Frigorífico Concepción Calidad en Carnes. A la Gobernación de Paraguay, tu destino personal. Hace más con personal y la Municipalidad de San Bernardino. Sanber, te quiero. González Jiménez, que está primero en todo y primero siempre. La primera casa de electrodoméstico que cuenta con una aplicación. Así que descargala y compra lo que quieras ahora mismo desde donde estás. Bueno, decía que me ponía re contenta que sea martes ya para poder presentarles este material. Donde Raúl Daumas, una vez más, se va a encargar de comer lo más rico que tiene San Bernard. ¿Qué es lo más rico que tiene San Bernard? A la hora de la merienda, del desayuno, a la hora de esas ganas y esos antojos de algo dulce. Bollos, por supuesto. ¿Dónde fue? Fue a la alemana. ¿Qué hizo? Se fue a manguear bollos. No alcanza la producción lo que tenemos, lo que ganamos no alcanza para darle unos mangos para que compre bollos. Qué vergüenza, nos hace quedar mal. Consigue el descuento, consigue el pecheo, sí o no. ¿Ustedes qué creen? ¿Tratándose de Daumas? Véanlo, no hace falta que yo explique más nada. Y la próxima, vamos a darle nomás para que no nos haga quedar mal. Estás en el horno con nosotros, compartiendo este martes espectacular otra vez de Ñanduti TV. Presentados por Personal. Bueno, vamos a intentar hacer una nota en alemana. Siempre duro lo de la alemana. Muy rico el bollo, pero difícil hacer la nota. Así que, seguidme Martín. Vamos a ver si podemos preguntar, por ejemplo. Buenas, ¿qué tal señor? ¿Cómo está? La gente que visita a la alemana, San Bernardino. Acercate. Ok. ¿Con quién podemos hablar acá? Hola la alemana. ¿Cómo están? Estamos para la Roca, un poco. A ver quién da unas palabras en representación de la alemana. Ahí, Carrizo. ¿Pasí Carrizo o no? Ojalá, será que sea refuerzo. ¿Por qué acá no hay bollo de crema? Se corta muy fácil la crema con el calor. Ahí está. Esa es la respuesta que el año pasado nosotros estábamos buscando y nadie daba. Genial. Bueno, invitar a la gente a que pase por acá a decirles que están abiertos todo el año, cuál es el horario, qué pueden comer. Los bollos nos vamos a presentar porque esos ya son demasiado famosos. Pero, ¿qué más puede uno comer en la alemana? Tenemos el servicio de restaurante también que tenemos arriba que es a la carta. Después tenemos medialunas, hay galletitas tradicionales, de todo un poco. ¿Ustedes hablen todo el año? Todo el año, de 8 a 8 de la noche. ¿De 8 a 8 de la noche? De fuera de temporada, abrimos de 7 de la mañana hasta 10 de la noche. ¿Hay delivery? No, delivery no. ¿Y te pueden llamar para preparar y pasar a buscar? Sin problema, sin problema. Qué bueno. Bueno, la alemana 1 es un clásico. ¿De qué año está abierta la alemana? Hace 52 años que está abierta. 52 años abierta la alemana. Muy bien, muy bien. Si me tenés que elegir vos, vos, yo voy a elegir un plato recomendado por vos. ¿Cuál es el plato fuera del bollo, allá arriba en el restaurante? ¿Cuál es el plato que la gente tiene que pedir? Lomito al ajo. Lomito al ajo. Espectacular. ¿Acompañado de qué? Ensalada mixta o arroz queso. Arroz queso, ensalada mixta para acompañar el lomito al ajo que es el plato recomendado por la gente de la alemana 1. ¿Uno puede venir al almorzado a partir de qué hora? ¿Cuándo quiera? ¿A la carta? De la mañana ya. De las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche siempre. En el salón de arriba se abre también temprano. Así mismo. Ok. ¿Y el bollo con cuál te queda? Leche, dulce de leche. Sí, ¿verdad? Lejos, el bollo de dulce de leche. Yo sé que hay muchos fanáticos también del bollo de Guayaba, pero el de dulce de leche, ese es el que pega. Tráeme uno, tráeme uno. Vamos a brindar con bollo. Dos bollo otra vez. Dos bollo otra vez. Vamos a brindar acá con... ¿No te pregunté tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Sergio, con Sergio. Muy bien, acá te entiendo como siempre. La alemana que es un clásico. ¿Vos sos youtuber? ¿Eh? ¿No sos youtuber vos? ¿Yo te conozco a vos? Sí, vos salí en YouTube. Ah, no, no sos. Bueno, acá está. Genial. Vamos a hacer el brindis. No me pusiste igual allá, ¿verdad? Me traicionó acá. Vale, vamos con el brindis. Acá Sergio va a hacer el brindis conmigo. El brindis de comida que hacemos en todos los locales. Perfecto. Ahí tengo que comer. Enorme encima. Mira la gran puta. Ya volvemos. Seguimos con el programa. Con Estamos en el Horno. Personal te conecta. Adentro y afuera. Desde las canchas virtuales hasta las canchas reales. En el patio junto al quincho y en el río con el carpincho. Del tutorial en la cocina al de la plaza de la gina. Desde una maratón de serie hasta un maratón en serio. Y del atardecer con palmera al tuyo en la costalera. Conectado adentro, conectado afuera. Internet hogar, fibra óptica de 50 megas a solo 199.000 guaraníes. Y mega planes para el celular desde 95.000 guaraníes. Hacé más con Internet personal. El Centro de Innovación en Automatización y Control, CIAC, te está esperando. Para disfrutar juntos de las más variadas y divertidas actividades tecnológicas y ver de cerca toda la revolución de la tecnología verde. Podrás pasear en las cuases eléctricas y también usar las eco-bikes. También conocerás nuestros diversos proyectos. El aerogenerador de energía. El banco de pruebas de medidores de la ANDE. La línea de prototipos para la fabricación de placas. Para más informes, ingresa a la web www.pti.org.pi. Somos tecnología al servicio de la gente. Parque Tecnológico de Itaipú. Todo el día trabajando. Y llego a mi casa. Y más trabajo. Y más trabajo. ¡Ahora sí! Llego a casa y en minutos tengo la cena preparada hasta para recibir a mis amigos. Mejor asegurar. Nuevos productos congelados Concepción. Práctico. Rápido. Y fácil. Frigorífico Concepción. Calidad en carnes. Top of Mind. Incomparable. Continuamos con Estamos en el Horno. Presentados por Municipalidad de Paraguay. Estamos en el Horno. ¡Suscríbete al canal! 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 Vos me das un beso, yo te doy mi corazón Tócalo a la pajarita, toca, tócalo con amor Mucho bombo, mucho incendio, mucho reggaeton Probé tus manjares, me sentí tu Dios Hicimos la fiesta, solo vos y yo Descubrimos juntos nuestro punto G Cuando nos amamos como chanchos frotándose Yo soy un experto en el arte de frotar Cuando tengas ganas, me podés probar Ya viene llegando tu rico sapucay Yo sigo frotando tu flor, no hay paraguay Abrázame lentamente, envuélveme Con esos labios dulcemente moriré Y si te dan ganas, frotaditas te daré Toda la semana yo te puedo entretener Toda la semana yo te puedo entretener Tócalo a la lamparita que te vas a sentir mejor Vos me das un beso y yo te doy mi corazón Tócalo a la lamparita, toca, tócalo con amor Mucho bombón, mucho incendio, mucho reggaetón Deja que te lleves, que te llenes de esta fiebre tropical Siempre que te veo me mareo con tu forma de bailar Deja que te lleves, que te pierdes de esta fiebre tropical Siempre que te veo me mareo con tu forma de bailar Frotadita a la palita que te vas a sentir mejor Deja que te lleves, que te lleves, que te lleves Deja que te lleves, que te lleves, que te lleves Deja que te lleves, que te lleves Estamos compartiendo, estamos en el horno Nos gusta trabajar para vos y ofrecerte toda la movida De este verano 2019 Por eso quedate con nosotros Que ahora tenemos más en este bloque Gracias Parque Tecnológico Itaipú por acompañarnos Gracias también al frigorífico Concepción A la Gobernación de Paraguari A personal, a Semasco Personal Gracias también a González Jiménez Y a la Municipalidad de San Bernardino ¡Sanber! ¡Te quiero, Sanber! Y más, le quiero a Sanber por ese mirador espectacular que tiene ¿Lo conocen el mirador de Sanber o no? Si no lo conocen, no se preocupen, lo van a conocer ahora Pero no es para hacer las cosas que se fue a hacer Dayana Farfall Es para ir a tomar un té Es para ir a charlar con alguien Es para sacar una buena foto No para afilar, para chapar Para comerle la boca a alguien No, Dayana, qué bárbaro Terrible Dayana Farfall Véanlo ustedes Aquí estamos en el horno Presentados por Parque Tecnológico Itaipú Si viniste a Sanber y no te sacaste una foto en este lugar ¿Realmente viniste a Sanber? Nos encontramos en el punto más alto de toda la ciudad Se trata del mirador Bella Vista Construido en el año 1994 Y hermoseado con el impulso del intendente actual Luis Ailer También tiene un toque místico este lugar Para las parejas que vienen Y están enamoradas Pero todavía no tienen una relación medio seria Así que vengan con su pareja Si de por ahí quieren concretar algo más serio Vamos a subir Vamos a ver qué nos encontramos Con qué vista nos encontramos arriba También un buen dato a tener en cuenta Es que la Virgen de la Aparecida del Lago Está en la cúspide misma Es un atractivo turístico Que no podés dejar pasar de largo Vamos Si ya te voy conociendo Ingrata de mis ensueños Tú decís que soy tu dueño Y con otro me engañás Será porque yo no soy De tu igual clase social Y a centenario no puedo No puedo irme a bailar Tomás la bici y te vas al Costó un poquitito el oxígeno Pero vale la pena Porque la vista es preciosa No se olviden que este es un lugar místico Al igual que el Lago Pacaraí En la ciudad de San Bernardino A no perderse Nos vamos a estudios de vuelta Ya volvemos con Estamos en el Horno El Cite te espera El Centro de Innovación en Tecnologías Energéticas Te propone un paseo a un nuevo mundo de posibilidades Te invitamos a conocer diversos proyectos Entre los cuales están La maqueta de hidrógeno El cargador de vehículos eléctricos Con base en energía solar Te esperamos para alcanzar el desarrollo De alternativas tecnológicas Que encaminen al país Hacia un desarrollo energético sostenible Para más informes Ingresa a la web www.pti.org.pi Somos tecnología al servicio de la gente Parque Tecnológico de Itaipú Es momento que el internet en tu casa Alcance para todos Llegó internet tamaño familiar 50 megas por 199 mil guaraníes Pedí ahora al 0971 100 mil O marca asterisco 456 desde tu celular Hacé más con personal Todo el día trabajando Y llego a mi casa Y más trabajo Y más trabajo Ahora sí Llego a casa Y en minutos tengo la cena preparada Hasta para recibir a mis amigos Mejor asegurar Nuevos productos congelados Concepción Práctico Rápido Y fácil Frigorífico Concepción Calidad en carnes Top of mind Incomparable Continuamos con Estamos en el horno Presentados por Municipalidad de Paraguay Estamos en el horno Ya volvemos con Estamos en el horno Presentados por González Jiménez Verano 2019 ¿Quién lo diría? Volvemos a encontrarnos Carlos Mersan En la misma casa De todos los veranos Como para no dejar pasar La oportunidad Un verano más Un verano más Un verano menos Como lo quieras ver Depende si ves el vaso Medio lleno, medio vacío Por ahí viene la mano Pero sí Genial Contento de recibirte En nuestra casa De personal De nuevo De nuevo Son creo que 15 veranos Que llevamos compartiendo Digámoslo así No digamos 15 años Porque suena muy fuerte Es muy fuerte Es muy fuerte Y no vale la pena Entrar así tan profundo En el dolor En el dolor humano ¿Cuánto posta a posta Tiene la casita personal? Yo, a ver Yo llevo 11 años Y tanto en personal Cuando yo vine En la casa La casita Ya tenía como 3, 4 Entonces yo estoy En lo cierto Casi 15 Sí, está en los 15 Le festejamos El año que viene Le festejamos Sus dulces 16 Muy bien Mersan Contame un poquitito La gente ya está Full veraneando A pleno Y bueno Ustedes Como saben Nosotros estamos en el horno Pero no en el horno En cuanto a La necesidad de internet Porque estamos con Toda la cobertura Estamos con las llamadas Estamos con todo Lo que se necesita Para un buen verano Pero ¿Qué ofrecen aquí En la casita? Bueno, la casita personal Ofrece En general Tiene dos cuestiones Muy puntuales Uno es Un punto de referencia Para la reunión De cualquiera Cuando alguien No sabe dónde O dónde Tiene que ir O cómo hacemos Para encontrarnos Y nos vemos En la casita personal O en la murecería Está enfrente Hay dos nomás Y estamos uno Enfrente al otro Así que En ese sentido Ese es un punto Que parece poca cosa Pero en realidad Es muy importante Y además Lo que te ofrece Es aire acondicionado Que no se corta En San Bernardino Eso es Muy importante O sea, puedo traer mi colchón Y acostarme acá Que acá no se va a ir El aire jamás Jamás vamos a dejar Tener aire acondicionado Nunca Porque tenemos Ocho generadores propios Un generador Que es la mitad De la casa La casa en realidad Es el doble grande Le pusimos generador Y así estamos Entonces Pero no hay Posibilidades de que Sin aire Sin internet Sin TV Sin Las ofertas Gastronómicas Sin los juegos Sin todo lo que te ofrecemos O sea Eso es permanente Pero hablando en serio ¿Qué es lo que tenés acá? Tenés El punto de encuentro Que hace que la gente venga Pase un rato agradable Se entere de repente De lo que tenemos para contar En este caso Por ejemplo Estamos hablando Últimamente De lo que es Internet adentro Internet afuera Que es un poco El decir Te acompañamos Adentro de tu casa Con 50 megas Pero también Te acompañamos Fuera de tu casa Con los mega planes A partir de Nada 95 mil Y entonces Vos estás conectado El 100% del tiempo Es una propuesta Muy importante Hoy Que se valora muchísimo La conectividad Y estar todo el tiempo In Entonces El estar conectado Adentro y afuera de tu casa Es fundamental Así que Ese es Uno de los temas El otro tema Obviamente excluyente Es el tema De internet hogar 50 megas Que es una patada Si que en mi casa Me echaban Si es que no lo Contratábamos al servicio Porque toda la familia Está feliz Cada uno en su mundo Haciendo lo suyo Y nadie se pelea Por ese momento En el cual No Desconectate Que me robaste el internet Bueno Y espera que crezca el nene Y que tengas que compartir Con él Porque él va a jugar Con la Que él Él no juega Pero él ve sus dibujitos La vaca Lola Y todo eso No sabe la cantidad Que me chupa De internet Si es que no tengo Algo que aguante Así mismo O sea Nosotros que tenemos hijos Sabemos que tenemos que compartir Con una play Con una notebook Con unos cuantos teléfonos Con el vecino Que te cae De vez en cuando Entonces Tiene que tener Para todos Es como la pizza Esa que representamos En el comercial Es un pedazo Para todos Para cada uno Así que alcanza Para todos Y bueno Y otra cosa Que este año Hicimos En la casita de personal Es darle un look Así más Onda Gaming Verdad Que de hecho Ahora este año Se llama The Gaming Cave La invitación es para que los chicos Vengan acá Los chicos más chicos Tienen su espacio Más digital Donde tienen Unas consolas de play Y donde tienen Cuatro PCs Gamers Armadas Pero luego Re contra Pro Tan pro Que yo me acerco Así medio con cuidado Con miedo Pero que están muy buenas Donde Tenemos Fortnite Y le damos a los chicos La posibilidad De venir a jugar Obviamente online Y estas maquinitas Del recuerdo Estas arcades Para los Cuando entré Cuando entré Dije Uy No me voy más Bueno Esa onda Y entonces Además de eso Lo que hicimos fue Subirle un poco La apuesta al tema Y a partir de la semana Que viene Tenemos eventos Con Youtubers Que van a venir acá Y ayer comunicamos Y ya explotaron las redes Así que Bueno ya más o menos Vamos viendo Como viene el El tema Van a venir Para dar charlas Para Para estar bien cerca De la gente Y Y bueno Y para usar las máquinas A todo su potencial Y mostrarle a los chicos Como es esta nueva historia Bien Mira Nosotros estamos ahora mismo Transmitiendo para Añanduti TV Esta nota Y para los amigos De La Rock and Pop 95.5 También vamos a tener Repetición en Youtube Ya que dijiste Los Youtubers Nos van a poder Compartir siempre Todo lo que Vamos haciendo En No te quedes Ya otra vez Yo no me quiero quedar Con las ganas De estar en el horno ¿Te das cuenta? No podías hacer dos programas A la vez Porque se te cruzan los nombres Te cruzan todos los cables Y es complicado Pero lo bueno De estar en el horno Es de reencontrarse Con viejos amigos Como vos O amigos viejos Que no es lo mismo No es lo mismo No es tu caso Que son otros Que son otros Son otros No se trata de vos Pero que también están Que también están Así que bueno Compartimos Mersón Todas las novedades De la casita personal Como cada verano Ofreciendo lo mejor Y acordate No se quedan sin aire Acá adentro Está buenísima La temperatura Está como para pasar Todo el día acá ¿Sabes qué pasa? Que yo le digo a mi familia Vamos pues a pasear Se te instalan acá Y yo me voy a pasear sola Entonces ya salimos pues Bueno El viernes pasado Entré acá Para ver cómo andaba Todo y qué sé yo Y había toda una familia Sí Me dicen Me Me facilitaste la vida Estaban podridos Estar en casa Que no tenemos internet Y vinimos acá Y es como así Ahora no me los puedo llevar ¿Te molestas? Si te los dejo Un tiempo más Tipo el alquiler mensual Cuánto está Cómo arreglamos Esta historia Y para comer Me di cuenta Que también tienen La zona gastronómica Cuentan con pizza urbana ¿Verdad? Así mismo Bueno No dije marca Pero sí Sí Saluda Pollo Coas Claro Un gran amigo de la casa Bueno Sí Pollo Maestro Nos facilitó la vida Porque dijimos Bueno Tenemos que traerle a alguien Que curta Porque la misma Andada de nosotros Y como ya estuvimos Por el tema del rugby Qué sé yo Entonces dijimos Ay se me juntaron Los rugbyistas Ahora Lo que me faltaba Se viene el Zen Dentro de poco Se viene el Zen Que también vamos a estar ahí El Zen del JAT Con Ya tiré todo El archivo No te preocupes Yo también voy a estar Haciéndote la nota Así que tranqui Hay nota para rato Mersan Parece que sí Parece que sí Bueno igual Entonces tenemos apoyo Y a los chicos De Pizza Urbana Con las pizzas acá Tenemos el espacio Gaming Tenemos Bueno Tenemos todo lo que tenga Que ver con atención Al cliente Porque eso También es importante O sea Todo lo que quieras hacer Todo lo que necesites hacer En cuanto a A tus gestiones Con personal Las podés hacer acá Desde la capital del verano Tranquilo En aire acondicionado Parece Es muy importante Es muy importante Parece un detalle Esa gente que se queda Luego a veranear Esa gente que tiene Esa Mágica experiencia De venir a quedarse 30 días acá Y que no se va a Asunción Pero ni para Para nada Bueno para ellos También estamos acá Y tenemos todo lo que necesiten Así que además de comodidad Además de innovación Además de tecnología Además de buena onda También ofrecemos Todos los servicios De atención al cliente Te hago una consulta Así entre nos Veo que también hay pantallas Como para transmisión De fútbol Y demás partidos O sea Puedo traerte un par Acá que Sí Acá Acá Personal TV A full Se te instalan en los pubs Esto no lo sacamos más Ahí sí Aira acondicionado Televisión Partido de fútbol No Esto ya A votación Los canales Hay un montón de TV Así que medio que no hay drama Con eso Pero Pero sí Acá Acá vení Hacés lo que quieras Bien Hacés lo que quieras Este verano Desde la casita personal Carlos Mersan Él es justamente Quien nos recibe Todos los años De la mejor manera Y por eso Decidimos hacernos amigos de él Bueno Gracias Carlito Un placer Como siempre Saludo a todos Los que siempre laburan Desde personal Y que nos bancan a morir Son muchos también Son muchos Son muchos Bueno Vos quedate en el horno A través de la 95.5 Iñanduti TV También nos encontrás En YouTube Es momento Que el internet En tu casa Alcance para todos Llegó internet Tamaño familiar 50 megas Por 199 mil guaraníes Pedí ahora Al 097 Uno 100 mil O marca Asterisco 456 Desde tu celular Hacé más Con personal Alto Eso Eso Que quiera la salva Ya volvemos con Estamos en el Horno Presentados por Municipalidad de Paraguay Muchísimas gracias a los amigos de personal que nos reciben de la mejor manera siempre. Carlos Mersano, un ídolo, un genio, que la verdad que cada vez que vamos a la casita personal nos hace saber que esa parada es obligatoria cuando venís a Sambre. Muchas gracias Parque Tecnológico Itaipú, tecnología al servicio de la gente. Gracias Frigorífico, calidad en carnes, a la abornación de Paraguay, tu destino. Gracias a personal, hacemos con personal en la Municipalidad de Sambre, Nardino. Sambre, te quiero, Sambre. Gracias también a González Jiménez, primero siempre. Y a vos por estar ahí con nosotros en el horno. Como cada uno de estos días de la semana te ofrecemos imágenes de toda la movida veraniega. Porque realmente estamos en el horno y queremos disfrutar con vos. Gracias Ñanduti TV y a la Roca en Pau. Muchas gracias que toda la semana estamos ahí en radio también. Tanto Daumas, tanto Daumas. Daumas, toma Daumas, andá llevando todo. Por favor, que yo voy al agua ahora, no sé vos. Vamos a pasarla bien. Y ustedes quédense que siempre en Ñanduti TV hay muchas más opciones. Nos volvemos a encontrar mañana. Mañana. ¡Adiós! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Que quede la fábula! Friarífico Concepción, calidad en carnes Top of 9, Incomparable Friarífico Concepción, calidad en carnes